Aquí yo hago los express a Emily, porque para comprarme una bicicleta, para hacer, para comprarme, para hacer los express, para poder hacer los express más rápido. ¿Cuánto cobras? 500. ¿Y ya tienes recogido algún dinero? Sí. ¿Cuánto? Tengo 25 mil. Ese sueño en realidad. ¿Está bien? Sí. Mira atrás de ti. Muchas gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Kendal es un niño de tan solo 11 años. Vive en finca Guanacaste en el Cantón de Osa. Siempre soñó con tener una bicicleta más grande para alcanzar ese sueño. Este jovencito se puso de acuerdo con una vecina que tiene una pulpería en su comunidad a quien un día le dijo que él podía ayudarle a realizar mandados. Este jovencito se puso a hacer esos mandados en una humilde bicicleta en su barrio. Los vecinos le pagaban 500 colones por mandado y poco a poco fue recogiendo el dinero para que en algún momento pudiera comprar la bicicleta de sus sueños. Todo esto llegó por medio de una vecina y varias personas de inmediato se organizaron e hicieron todo el esfuerzo y recaudaron parte del dinero para comprarle la bicicleta de sus sueños a Kendal. Muchas gracias por traerme la bicicleta, está muy linda. Muchas gracias por el regalo, no sabíamos, no, estábamos, ya fue una sorpresa grande. Tenía 25 mil colones ahorrados para comprarse la bicicleta ya, pero gracias a Dios se la trajeron ustedes. Además, se recaudaron alimentos para la familia que está conformada por cinco personas. Ellos son de bajos recursos. En la familia solo trabajan dos, quienes hacen todo el esfuerzo para llevar los alimentos hasta el hogar. La madre del menor y los vecinos no pudieron contener las lágrimas de la emoción, ya que esta donación fue toda una sorpresa que nunca esperaban.